De esas veces que un hombre se enamoró De una mujer que el corazón destrozó Y mirarme a la cara te resulta difícil Porque sabes lo que hiciste Me habían dicho que eras buena pa' engañar En mentir tienes una especialidad Yo todo un caballero, tu nombre me lo quedo No te quiero hacer un mal Aunque fue muy caro el precio De haberte querido tanto La verdad no me arrepiento Fue un placer amarte a diario Y haber invertido el tiempo De por qué me has traicionado Cuando por ti estaba ardiendo Aunque he perdido me encuentro Por tu culpa ya no puedo Demostrar mis sentimientos Lo que hiciste algún día te lo va a cobrar el universo Tengo mil ganas de odiarte Al decirte y olvidarte Pero me quedo con que ha sido un placer Fue un placer Fue un placer Fue un placer amarte Y con sentimiento Que te he querido tanto Y con sentimiento Y con sentimiento Fue un placer amarte a diario Y haber invertido el tiempo Y por qué me has traicionado Cuando por ti estaba ardiendo Aunque he perdido me encuentro Y por tu culpa ya no puedo Demostrar mis sentimientos Lo que hiciste algún día te lo va a cobrar el universo Tengo mil ganas de odiarte Tengo mil ganas de odiarte Maldecirte y olvidarte Pero me quedo con que ha sido un placer Fue un placer Fue un placer Amarte Pero me quedo con que ha sido un placer Fue un placer Fue un placer Amarte